Y un minuto en la mañana, dos camionetas acabaron dentro de un cauce tras chocar en el kilómetro 27 de la carretera norte. El percance vial dejó un lesionado y cuantiosos daños materiales. Vamos a ver el reporte de Danilo Muñoz. Tremendo susto se llevaron ambos conductores de estas dos camionetas que fueron a parar a este cauce. En este accidente solo se reportan daños materiales y una joven que fue trasladada hacia el hospital militar, identificada como Celeste Leonor Siria Sánchez, de 23 años. Según el conductor Manuel de Jesús Siria, que conducía la camioneta color verde, asegura que se encontraba pidiendo vía en la entrada de esta empresa, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera norte, cuando fue impactado por la camioneta color roja conducida por el señor Asunción Orozco Sosa, quien supuestamente fue quien aventajó y provocara el suceso. Él está buscando cómo sacarse del clavo. Que no puso pie de vía, dice. Si no lo va a ver, si tengo una high look detrás, ¿qué lo va a ver? ¿Cuándo sintió el golpe? Yo solo cuando miro una mancha negra que me pegue y me adelantó hasta allá. O sea, él lo que quiere es capear el bulto ahora. La muchacha que tiene golpe, ¿a dónde la trasladaron? Sí, le van a un hospital militar ahorita. Yo me salí de allá rápido para acelerar a la muchacha, porque ella viene en el timón. Entonces la sacamos y ella fue la única que trae ahí, porque el papá viene allá al otro lado. Ustedes miraron prácticamente, fue a la hora del momento. Sí, claro, nosotros mismos, porque yo vengo aquí al lado. Es que la sacamos, ella la trae, la camioneta. Fue una imprudencia de parte de la conductora. Sí, claro. Ambos conductores viajaban en la misma dirección de sur a norte, por lo que el conductor de la camioneta roja testifica que el señor Manuel Siria no venía conduciendo, que era la joven que fue trasladada hacia Managua. Usted sabe cómo son los accidentes, que uno no los quiere cometer, pero fue de pronto. Y lo que pasa es que también la camioneta la trae una chavala, una chavala ahí. Ahí solo fue, se salió a la camioneta y salió volando, no le miramos. Él dice que usted realizó un giro indebido, que él iba a ingresar. Lo que pasa es que él va a ingresar, pero no le pone pie de vía. Yo le miro a pie de vía estos días y lo miro de pronto. Los agentes de tránsito del distrito 8 de Tipitá paralizaban sus debidas investigaciones y quien determinará los resultados del accidente será el Departamento de Tránsito Nacional. Para Acción 10, Danilo Muñoz.